...porque despedimos esta semana laboral con tiempo bastante activo. Frío excebo hacia el norte del país, costa oeste del país California. Mi gente, a prepararse porque vamos a estar esperando que un sistema no solamente tenga bajas sensaciones térmicas, sino también fuertes nevadas, vientos de más de 50 millas por hora, lluvias intensas, así que de todo un poco. Vemos el frío récord continuará prácticamente concentrado hacia el norte y costa oeste del país, mientras que el calor continuará hacia el sureste. Temperaturas bajo cero durante el transcurso del día hacia las racotas, montanas, pero California no se queda atrás. Esas temperaturas estarán muy por debajo del promedio por lo menos hasta mañana. ¿Dónde está ese sistema? Acercándose hacia la costa de California, continuará trayendo desde Sierra Nevada hacia el sur de California todo tipo de precipitación. Ahora si nos vamos hacia partes del Valle de Tenesí para el día de hoy, esperamos tormentas durante el transcurso del día para el fin de semana. Esas tormentas se van acercando hacia el Atlántico Medio y el oeste del país con mezcla invernal. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar en cuanto a acumulados de nieve de hasta 7 pies para el área de las montañas en California? Incluso pudiéramos ver nieve hasta las elevaciones de mil pies. Fuerte el resto del país, la Florida con temperaturas en los 80 grados, temperaturas veranigas prácticamente. Para Texas en los 40 con lluvia, vamos a estar hablando del medio oeste, recibe un alivio de toda esa precipitación. Y esas temperaturas comienzan a recuperarse. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes.